¿Dónde fuimos? ¿Qué hicimos? Creo que hicimos algo completamente nuevo Y no fue yo, y no fue tú Creo que fue alguien completamente nuevo Oh... Este es lápiz, del espejo Y nunca obedecería a los tiburones como tú Porque yo soy más fuerte Y todo en mí dice, no las dejes Todo tu mando, ya me hartó Ven a mí, vulgarí, gran perdedor Vamos, sólo tú y yo Vamos, la hora llegó Ven y trata de golpearme si es que puedes No ves que mi fuerza ha hecho historia antes Puedo ver cómo detestas mi coraje Pero creo que es porque eres cobarde Tú nunca lograrás lo que haces juntas Porque ambas trabajan como na' Y si me rompes vuelvo a ser la misma Nunca serás una hermana mía Soy hecha de valor 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 Esto ya acabó Mi ofrenda de paz Si crees que puedes escaparte Piénsalo una vez más Invades los castillos Y no piensas terminar Por el mundo Y mi amigo No pienso dejarte ya Ven y trata de golpearme nuevamente El ave fuera de jaulas es estable Piensas que me tienes bajo tu gran sombra Pero en tu cárcel no habrá derrota Y esto que haré es por mucho más Siempre luche por mi libertad Tengo la furia no la paciencia Soy la musa en gema Soy hecha de Valor Abad